Buenos días a todos y a todas, como ya lo sabéis, mi nombre es Anauris de los Santos y ahora voy a presentar la secuencia 2, ser aceptado o no, sesión 1, página 32, 33. Para empezar, problemática, ¿cómo se afirman los jóvenes hispánicos dentro de un grupo social? Lo esencial, primero, bien se nota que los jóvenes del video no suelen ser influenciados por la moda. Lo digo porque cada uno suele llevar la indumentaria que le convenga. En mi opinión, eso revela que cada uno suele tener su propio estilo, aunque vean tutoriales en Instagram y YouTube para estar al tanto. Por eso, es necesario que los jóvenes estén conectados. A continuación, nos damos cuenta de que los jóvenes de la foto confirman que cada uno suele tener su propio estilo. En mi opinión, es normal que cada uno sea diferente. Lo digo porque cada uno tiene su propia personalidad. Sin embargo, los jóvenes suelen formar un grupo unido y solidario. Lo digo porque están riendo lo que revela que están contentos. Al final, podemos ver que la moda permite exteriorizar la imagen que cada uno tiene de sí mismo. Lo digo porque es posible que se camufle. Así, a John Beff no le importa el aspecto estético de la ropa. Lo digo porque le da igual que sea bonita la ropa. Al contrario, le importa que sea cara. En mi opinión, eso revela que es algo de provocación, de risa también para él. En mi opinión, la ropa suele tener poderes. Lo digo porque es posible que refuerce la autoestima o bien es posible sentirse avergonzado. Eso revela algo. Hacerse sentir más fuerte. Muchas gracias. Hasta luego.